Hoy preparamos sopa de ajo o sopa castellana, una receta tradicional con pocos ingredientes y que siempre sale buenísima. Lo primero que vamos a hacer es en una cacerola casi casi cubrir el fondo con aceite. A continuación añadimos los dientes de ajo laminados y los vamos a tener cocinándose hasta que veas que comiencen a dorarse. Justo en el momento que empiecen a cambiar de color le añades los taquitos de jamón y los rehogas durante un par de minutos. Cuando los tienes preparados le añades las rebanadas de pan, pan del día anterior y las vas moviendo. Yo te recomiendo que sean dos o tres rebanadas por cada comensal. Ponemos una cucharadita de pimentón dulce, lo movemos rápidamente y sin esperar nada de tiempo le das un par de vueltas y le añades agua hasta que el pan quede cubierto. Es mejor rectificar después de agua si vemos que nos hace falta más. Le damos una vuelta y esperamos a que empiece a hervir. Lo vamos a tener así a fuego moderado durante cinco minutos. Como no hemos puesto sal este es el momento para que la pruebes y veas si necesitas añadir un poco. Pasado esos cinco minutos añadimos los huevos. Suelo poner también un huevo por comensal. Y ahora puedes elegir si quieres el huevo entero o como yo en hilitos. Si lo mueves se te va a quedar en hilitos y si no lo mueves lo dejas cocinarse, se te va a quedar entero. Lo tienes un par de minutos y ya estará la sopa lista para servir. Mira que pinta tiene. Me encanta como queda presentada la sopa de ajo en una cazuela de barro. Y si te ha gustado esta receta, ya sabes, dale me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguna de las recetas que voy subiendo. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.